¿De dónde salió la idea del infierno? Muchas personas se preguntan esto, y cuando uno lo lleva a la Biblia, la gente se enoja, se molesta, que somos dogmáticos, que somos religiosos. Pues en este día yo les quiero traer una vez más una noticia, un artículo en un medio de noticias donde hablar de esto y quizás eso pueda abrir la conversación con otros de sus amigos, familiares, para que así puedan ver que no solamente los religiosos hablamos acerca de estos temas. Así que les invito a que no se vayan y que se queden para oír esto y aprender y poder así equiparse a llevar la palabra de Dios a otros, usando también lo que cosas o agencias no cristianas publican. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde Australia. Les saludo y les traigo un nuevo video en el cual espero que ustedes aprendan con respecto a la palabra de Dios, cómo defender su fe y cómo también abrir una conversación con nuestros amigos y familiares que quizás no quieren hablar acerca de eso, no quieren oír un versículo bíblico, pero sí pueden abrir el internet y encontrar un artículo. El artículo que les estoy trayendo es de nuevo de la BBC, ¿les traje la BBC de nuevo? Les traigo, también hay veces que Deutsche Welle trae buenas cosas, pero en este caso yo creo que están aprovechando todo lo que hizo el Papa Francisco, pero no estoy seguro si esto lo publicaron antes que él dijera las cosas que él, bueno, que él dijo. Así que, ¿cuál es el origen del infierno cristiano y cómo es su versión en otras religiones? Yo creo que esto es importante saberlo y el link a este artículo lo van a poder encontrar en las notas del video. Este es Alejandro Milán, Valencia, BBC News Mundo, 7 de enero de 2024. Dice aquí, el infierno es visto como un lugar donde las almas son castigadas eternamente en el fuego. Y como vimos el día de ayer, el catolicismo romano y también el protestantismo creemos que esto es una realidad. Yo sé que muchos están tratando de minimizar qué es el infierno, que no es real, pero el cristianismo, y como vamos a ver en el próximo, en el próximo video, vamos a ver cómo es que dentro del judaísmo también se crea esto, al menos el judaísmo del segundo templo, del que el cristianismo tiene que ver. Ya después el judaísmo talmúdico que viene doscientos años después, o el judaísmo que usa la cabala o el sojar que viene mil años después, el judaísmo que usa la cabala y el sojar que viene mil años después. Entonces, nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con eso, ¿por qué? Porque es un pensamiento que no, que es otro clase de judaísmo totalmente diferente al judaísmo que Jesús nació, en el que Jesús nació, sus apóstoles y también sus discípulos de primera y segunda generación. Es por mí que va a la ciudad del llanto, es por mí que va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema soberanía y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo, que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Esta inscripción se encuentra en la parte alta de la puerta que da entrada al infierno de acuerdo al relato imaginario de Dante Alighieri en su obra cumbre, La Divina Comedia. Y esto es lo que más ha cautivado el pensamiento occidental cristiano, tanto católico como evangélico, como protestante, La Divina Comedia. Y es que el relato del famoso poeta italiano a finales del siglo XV es la expresión culmen del concepto cristiano de que el infierno era un lugar horrible donde se castiga de manera severa a los pecadores. Lo más curioso es que la Biblia, en la Biblia, es que el infierno como lugar de castigo y tortura es apenas mencionado. Y es cierto, la tortura es por el fuego, no es por los demonios, porque nosotros nos imaginamos que los demonios son los que están haciendo la tortura y no, no, eso no es así. En cambio, el concepto del infierno y tal y como lo conocemos es una combinación de distintas tradiciones y leyendas que van desde la visión del más allá que tenían los egipcios a la concepción del Hades, de los griegos e incluso los mitos fundacionales de los babilónicos. Recordemos que el judaísmo no nació en un vacío, igualmente el cristianismo. Y eso es lo que muchos veo, muchos llamados apologistas cristianos tratan de inventarse un cristianismo que no existió y culpan a todo aquel que no creen en ese cristianismo de liberal. Lo mismo pasa con muchos de estos personajes que creen cosas acerca del infierno. Dice, el infierno como lugar lleno de fuego y demonios que castigan a los pecadores es un concepto exclusivo de la tradición judio cristiana, pero se forma a partir de la sistematización de relatos e ideas que surgieron en lo que conocemos como el creciente fértil, o sea, allá por Irak. Lo dijo a veces el mundo Juan David Tobón, cano, historiador y teólogo de la Universidad de San Buenaventura de Colombia. Para Tobón, el infierno es un concepto que se identifica también en otras religiones o culturas, pero con interpretaciones muy distintas a las que se conoce en el occidente cristiano. Y eso, por eso digo que esta clase de artículos son buenos porque demuestra de que, hey, el cristianismo no es el único que habla de esto. Otras religiones también hablan del infierno y por qué es que ustedes nos culpan a nosotros o creen que el budismo es superior o que ellos creen en un aniquilacionismo o creen que el hinduismo es superior o otras religiones orientales creen que son superior porque no tienen el infierno y cuando ven, sí hay infierno. Y también en las, en las, en las, en los propios religiones autóctonas de América, de los indios, de los nativos, ellos también tienen eso. Para las, para las muiscas, para los muiscas, por ejemplo, que vivieron en Colombia, el inframundo era un lugar bello, de, de hecho, lo describen como un lugar tan verde como el color de las esmeraldas, explicó el teólogo. Por supuesto, el concepto del infierno se ha ido modificando a través de los años y sigue reescribiéndose. Tanto que uno de los ejercicios, ejercicios de reflexión del actual Papa Francisco, cabeza de la Iglesia Católica, ha sido la revisión teológica de esa noción. Y me, y me llama la atención de que este periodista diga eso, porque como vimos en el 2018, dijo una cosa y después ahora acaba de decir otra cosa. Está revisionando lo que es su propio catecismo y las palabras de Jesús, como vimos la vez pasada, están, nos enseñan. Dice aquí, el Seol o el Sheol es para los judíos, es un lugar donde van las personas después de muertas, pero no se especifica si hay castigo o sufrimiento. Y es cierto, eso lo vemos hasta después en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que vamos, que dentro del concepto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay como, hay como, como diría, como un mover hacia un pensamiento que ahora ya lo tenemos bien marcado. Lo cierto es que las almas no son castigadas. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y van a las filas de quienes lo contemplan a Dios. Dijo Francisco en el 2018, en el diálogo con el periodista Eugenio Scalfari, que como ya vimos, el Vaticano dice que esto no tomó, no tomó lugar, pero después ahora dice que está solo. Bueno, en fin, y añadió, pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados desaparecen. No existe el infierno, sino la desaparición de las almas pecaminosas. Y eso es lo que aún un teólogo que a mí me cae muy bien, N.T. Wright, dice eso de que cuando lo que pasa en el infierno es que perdemos nuestra humanidad. Este es otro, es otro pensamiento, este más bíblico, igual de controversial, pero igual interesante también, de que dice de que solo nosotros los que somos redimidos somos los que tenemos esa, esa, la humanidad, pero aquellos que rechazan al Señor van perdiendo su humanidad poco a poco. No es que desaparecen. Sin embargo, el Vaticano señaló que el sumo pontícipe había sido mal citado por el periodista y no eran las palabras precisas que habían utilizado. Ok. La construcción de milenios. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Y eso lo leímos en el pasado video. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Eso es lo que, eso es lo que se sufre. Un fuego. No se sufre que los demonios están haciéndonos a nosotros, nos están puyando con cualquier cosa o pegándonos. O como salía en los Simpsons, que Homer Simpson lo hacen comer donuts y los demonios están pero asombrados que sigue comiendo y sigue pidiendo. De este modo define el catecismo de la iglesia católica del infierno que lo vimos el video pasado. Pero ¿cómo se llega a la idea del lugar donde se sufre el fuego eterno? Para Tobón, la idea del infierno se origina cuando el ser humano comienza a experimentar el mundo que habita y no puede explicar el caos. O sea, que ya es algo que experimental de aquí, de aquí en la Tierra, antes de la muerte. En la observación del universo comenzaron a encontrarse fenómenos que eran comprensibles, tormentas, terremotos, etc. Y a eso comenzaron a vincularlo con el inframundo, señala Tobón. Todas esas ideas terminan en una combinación de creencias en el más allá dentro de las civilizaciones egipcias y mesopotámicas que adoptan los primeros hebreos. Dice, el Hades o el inframundo para los griegos era el lugar donde iban las almas tras morir. En las primeras versiones de la Biblia, yo no sé por qué dice Hebrea, estos conceptos de un lugar donde van los muertos tienen un nombre, Seol. Pero en el lugar donde van los muertos no pasa nada. Lo explica BBC Mundo Sean McDonough, profesor del Nuevo Testamento del Instituto Teológico. A mí me da risa que le dicen esto porque no es instituto, es seminario teológico. Gordon Conwell, en Massachusetts, Estados Unidos, que es un seminario conservador y es un seminario en el cual algunos de mis profesores estudiaron. McDonough anota que a este concepto se une otra idea, la espacio del Gehenna y una importante partición. Porque claro, antes el Seol era totalmente, pero después sale el Gehenna en el Seol. Poco a poco el concepto absoluto del Seol va cambiando. De ser un lugar para los muertos pasajeros a ser considerado un lugar temporal, dice el académico. Y añade, tras un tiempo ahí, los muertos que hubieran sido justos y cumplidores de la ley iban a la presencia de Dios, mientras que los no cumplidores de la ley iban a un lugar lleno de fuego purificador conocido como Gehenna. Y esto lo podemos ver en la parábola, bueno, no en la parábola, sino que en la parábola, en Lázaro, Lázaro y el Rico. Podemos ver bien claro eso. Yo les invito a leer eso en la Biblia. Este punto resulta clave para explicar cómo se originan las diferencias respecto a las otras percepciones sobre el inframundo y el más allá. Una de las más grandes diferencias del judaísmo con las otras religiones es que dicen que Dios hace una alianza, un pacto con ellos y la hace a través de una ley, que son los diez mandamientos, explica Tobón. Y esto entraña dos consecuencias. Crea el concepto del premio y castigo divino. Los que cumplen la ley serán recompensados y los que no castigados, algo que no era tan evidente en otras culturas. Para MacDonald, el personaje, el evangélico que está hablando ahora, para MacDonald, el personaje que hace más énfasis en el infierno como lugar de castigo es el propio Jesús, que en un par de ocasiones menciona, menciona del Gehenna, que en un par de ocasiones menciona el Gehenna, no del Gehenna, dice. Jesús también hace mención del horno ardiendo donde los malvados sufrirán tristeza y desaparición y donde habrá llanto y crujir de dientes, señala MacDonald. Y eso de llanto y crujir de dientes, yo les invito que después de este video sigue otro video donde voy a ver el origen del infierno dentro del judaísmo, el segundo templo de Jesús y los apóstoles y después viene otro video donde voy a tocar ese punto del llanto y crujir de dientes. Así que les invito a seguir esto. Si no se quiere perder los videos, suscríbase al canal para que le llegue y hágale a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Los demonios están presentes en el relato del infierno. Esas palabras serán fundacionales para el concepto del infierno que veremos en el mediovo y que llegará hasta nuestros días. Y que llegará hasta nuestros días. Dante y el infierno. Y aquí ya estamos por terminar. Porque después de esto ya termina. Los expertos son claros en que la palabra latina infierno comienza a aparecer en las primeras traducciones del hebreo y el griego a latín, donde se utiliza para reemplazar términos como Seol y Hades, que son clara referencia al inframundo. O sea que ya vimos que Seol en Antiguo Testamento, Seol es un lugar donde van los muertos. Ya para el Nuevo Testamento hay una sección dentro y ahí en la parábola de Lázaro y el rico habla que hay un gran abismo entre el seno de Abraham y en Gehenna hay abismo, hay compartimiento ya en el Seol de personas que unas que están en el seno de Abraham y otras que están sufriendo. Taubón aclara que los primeros cristianos comienzan a involucrar el pensamiento griego en la nueva religión que iba surgiendo. Un elemento que incorporan es el concepto platónico de que el ser humano se compone de cuerpo y alma. Y esto será el principio que las almas tienen que ir a algún lugar tras la muerte, dice. Y esto no es tanto platónico, yo diría que esto está desde antes desde antes en el Antiguo Testamento, pero en fin. Entonces, comienza una discusión teológica en la que hacia el siglo VI se afianza la idea de que el infierno es un lugar donde las almas que no se arrepintieron sufren el castigo por toda la eternidad. Pero eso lo dijo Jesús también, pero bueno. Hay que dejar claro que para los teólogos el principal castigo es no estar ante la prensa de Dios. Lo del fuego y la tortura es algo más simbólico, señala McDonough. Y esa visión en su lugar lleno de errores termina universalizándose cuando el poeta italiano Dante Alighieri publica en el siglo XIV su comedia. No es que Dante defina cómo es el infierno, sino que reúne de una forma magistral todos los conceptos que había en ese tiempo sobre el lugar y digamos que establece un lugar común, un sitio donde se sufre eternamente, señala Tobón, con el tiempo y a raíz de la reacción de los fieles y de la influencia de distintas corrientes teológicas, la definición del infierno se va transformando. Desde actual es que es estar alejado de Dios, de no contar con la presencia de Dios más que un lugar de castigo eterno, de sufrimiento, anota. Y es cierto, lo hemos visto con Francisco, lo hemos visto con otros teólogos también, como Antiroy también dice eso, una versión de eso. Entonces va cambiando este concepto de lo que Jesús dijo y eso es aunque Antiroy cuando le dicen si él cree que es literal y todo eso, pero también cree que él no niega una cosa sino que le añade a lo que Jesús dijo, el concepto este. En cambio, muchos otros los liberales lo que hacen es que quitan lo que Jesús dijo y imponen este nuevo concepto. Esa es la forma como trabajan estas cosas. El infierno que fuera tratado por Dante en la Divina Comedia reunió las visiones medievales que había sobre este concepto ya que son el infierno para él hay siete si no me equivoco hay siete niveles del infierno. Así que en otras religiones para los académicos las versiones del inframundo en otras religiones y culturas están más relacionadas con el lugar donde reposan las almas más que un sitio de castigo. Por ejemplo, en el budismo hay un lugar conocido como el Naraka. Uno es uno de los seis reinos del Samsara que son los estados del alma tras la partida eternal. Es considerado el inframundo un lugar de tormento. Pero no son lugares definitivos es un espacio transitorio. En el Islam el Corán señala un lugar de fuego en distintas ocasiones y está la tradición de que las almas infieles irán al Jahanam que es como se conoce el infierno. Aquí dice los cenotes enormes pozos que existen en México eran considerados los lugares de entrada al inframundo maya. ¿Se acuerdan de esto? Que mucha gente se va a nadar ahí. Por lo general las culturas de Occidente han adquirido esta idea del lugar de castigo donde habita el demonio. Pero hay otras versiones. Los egipcios, los aztecas, los muiscas tenían otras concepciones señala Tobón. Pon el ejemplo de de Kivalva el inframundo maya o Kivalva el Kivalva el inframundo maya al que se llega a través de unos pozos enormes de agua conocidos como cenotes. Y ahí está de nuevo. Es el inframundo donde hay tormento pero no es un castigo para sin cumplir con la ley de Dios por cumplir con la de Dios. es el lugar al que van todos los hombres después de la muerte explica. Entonces aquí está este pequeño artículo que se titula como este video cuál es el origen del infierno cristiano y cómo es su versión en otras religiones. No cita versículos bíblicos pero la idea es entablar una conversación con nuestros amigos y familiares para que para que no digan siempre bueno ustedes son cristianos ustedes son angélicos ustedes son lo que sea ustedes solo hablan de la religión. No hay otras religiones que también hablan de esto y también explicarle bueno miren le gusta usted la literatura bueno Dante que es la divina comedia es una obra que se cita en muchos lugares y se canta en muchos lugares podemos decirle bueno ahí habla de eso y veamos y poder hablar acerca de esto. La idea de todo de este video es abrir puertas es apología pero una apología más urbana por decir así una apología que llama a las personas a que tengan más interacción con no llegar con la Biblia y pegarles en la cabeza a la gente no tratar de abrir puertas de abrir de abrir conversaciones y así llevarlos más adentro al Evangelio del Señor así que si a usted le ha gustado este video si cree que le ha servido pues déjeme un me gusta un like comparte este video suscríbase al canal eso lo va a ayudar para seguir los otros dos que recuerden que el próximo video se va a tratar de cómo el judaísmo del segundo templo creía en el infierno Jesús y sus apóstoles y es un video de hace unos cuantos años que lo hice pero yo creo que es de nuevo necesario verlo y también un video que trata después de ese viene otro video que trata con el crujir de dientes que habla la Biblia que quiere decir eso que es lo que se ha pensado al respecto así que una vez más si usted me puede dejar un comentario aquí abajo para qué es lo que piensa acerca del infierno si usted ha oído otra versión del infierno díganos en los comentarios ¿verdad? pero déjanos un like el like es lo que ayuda este canal para que salga y que esto se este conocimiento sea para muchos y les pueda ayudar en su caminar cristiano y también en su caminar como en su vida y si usted quiere apoyar este canal pues en las notas del video puede ver Paypal o Patreon o hágase miembro a este canal con 5, 10 o 15 dólares al mes y va a ayudar mucho este canal bueno espero que se hayan suscrito y dado un like para que así les siga llegando les pueda llegar las notificaciones para no perderse ninguno de esta serie que son como en ser cuatro videos que ya llevamos ya llevamos dos con este primero fue las declaraciones del Papa Francisco ahora es esto y ya ya el próximo entramos ya en lo bíblico verdad así que que Dios les bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima